¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas! ¡Rome! ¡Venga, Baitre! ¡Buenas, Ale! ¡Joder, mi no me ha conocido la puta! ¡Uff! ¡Me cago la puta, mío! ¡Buenas, Ale! ¡Buenas, Ale! ¡Uff! ¡Chufre! ¡Uff! ¡Al palo! ¡Me cago la puta! ¡Qué portero, qué portero, mío! ¡Qué pedazo de portero! ¡Vaya mierda de zoom! ¡Vaya mierda de los E-tipo! ¡Capital! ¡Al mío! 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 ¡Bien! ¡Buenas! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Esto está ganado! ¡Qué cocotazo, yo! ¡¿Quién lo estáis?! ¡Vaya mierda de morir! ¡Buenas, Tupi! ¡Pues bien! ¡Vaya! ¡Nos vamos los polis! ¡Pues bien! ¡Más buena entallad, coño! ¡No es buena entallad! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven abajo! ¡Ven acá! Tranquilo ¡Ponte tranquilo! ¡Ven a correr!